La iglesia de San Pedro es una de las principales iglesias de Limoges, Francia. La iglesia de San Pedro es una de las principales iglesias de Limoges. La iglesia de San Pedro es una de las principales iglesias de Limoges. La iglesia de San Pedro es una de las principales iglesias de Limoges. La iglesia de San Pedro es una de las principales iglesias de Limoges. La iglesia de San Pedro es una de las principales iglesias de Limoges. La iglesia de San Pedro es una de las principales iglesias de Limoges. La iglesia de San Pedro es una de las principales iglesias de Limoges.